El árbitro, señoras y señores, el líder Machado viene la bandera del Edimayor, la bandera del Frenz Rey, el incontro de la policía en lo más alto, y viene el verde. Señoras y señores, en este momento hay un espectáculo, como la de cada vuelta, en el estadio Donacio Dinamor, el mundo se volvió papal picado. Allí van las ilusiones de Ardolaga, allí va la esperanza del hincha. Se ve muy poco, una uvarela con los colores del equipo atrético nacional. Qué lindo espectáculo, como tenía que ser al estilo antioqueño. Creo que yo que hace récord en salidas, el recibimiento de los hincha del Atlético Nacional. ¿Cómo estará el país? Apreciando esta señal de lo que ha sucedido en esta salida de Atlético Nacional. Paisita, siéntase feliz, Paisita, por su campaña, por su operación, papel picado y banderas. Aquí está su campaña, Paisita, a través del 790. Ha tenido eco total. Y ese reconocimiento también, con esa bandera gigantesca. Qué espectáculo hemos vivido. Esto no merece sino un título. No merecen menos que un título esto. Van a alinearse los equipos, después de quedar extasiados de espectáculo, después de llenar la retina, por lo vivido. Así es el juego del fútbol. Propicia estas externalidades que son vivencias para el espíritu en el campo de Orte Estéquida. La terna arbitral acompañada allí del cuarto, que no calentó, según los Guillermo, y después de Atlético Nacional. Según yo, no estoy en la cancha calentando. Escuchemos. El acto de protocolo comienza ya, Jueve Martínez. Cuidado con Ribardo, cuidado con Ribardo. El sacachispas de Ribardo. Estamos ya en el himno de la República de Colombia. Termina, señoras y señores, el himno de Colombia. Y este es, aquí está, el himno de la República Federal de Antioquia. Tierra que empuja, carajo. ¡Caraajo! 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 ¡Caraajo!